El Ministerio de Educación Nacional ha convocado al ente territorial Florencia para que a finales del mes de marzo se reúna en la ciudad de Bogotá para escuchar cuáles serán las nuevas políticas con relación al programa de alimentación escolar. A esta hora está con nosotros el Secretario de Educación del municipio, él es Oscar Villanueva, a quien le preguntamos, bueno secretario, ¿cuál es la expectativa de cara a este encuentro? Bueno, las expectativas como ente territorial son muchas. En cabeza del ingeniero Andrés Mauricio Perdomo Lara de esta administración hemos logrado consolidar un programa de alimentación escolar de cierta manera sólido con las financiaciones del caso para garantizar la atención hasta el último día calendario. El Ministerio nos ha hecho llegar la invitación para los días 26, 27, 28 y 29 del mes de marzo encontrarnos en la ciudad de Bogotá y de cierta manera aportar los avances que ha tenido este ente territorial con respecto a la implementación del programa en nuestro municipio de Florencia. Secretario, de alguna forma entonces en este espacio se podrá compartir lo que ha sido esta experiencia exitosa, ¿cuáles han sido justamente las bases para lograr que esto haya sucedido? Bueno, de cierta manera desde el año pasado el ente territorial viene siendo calificado positivamente por el Ministerio de Educación Nacional con respecto a la implementación del programa. Podemos decir que de esos grandes logros tenemos una financiación de un incremento de alrededor del 27% en lo que es la asignación de recursos para este ente territorial. Hay que decir que en el marco de este programa de alimentación escolar pues hemos podido garantizar el inicio de la implementación del programa desde el primer día calendario en nuestro ente territorial Florencia y que de cierta manera el Ministerio lo ha visto con muy buenos ojos y pues seguramente entraremos a debatir, a contar la experiencia y que ha marcado el éxito de esta implementación del programa. Podemos decir que en vigencias anteriores pues se habían presentado dificultades y que han sido superadas por este ente territorial y con la directriz del señor alcalde pues hemos logrado consolidar un muy buen proceso tanto en eficiencia como eficacia en la prestación de servicio de alimentación escolar en nuestro municipio. ¿Quiénes están convocados a este encuentro? Bueno, estamos convocados las 93 entidades territoriales del orden nacional, vamos a hacer presencia con cuatro integrantes de la Secretaría de Educación Municipal de Florencia en el cual pues voy como supervisor del contrato, el coordinador del equipo del programa de alimentación escolar y dos contratistas, en este caso del componente técnico y el componente administrativo y financiero donde también haremos el requerimiento respectivo pues al Ministerio de Educación Nacional para la cofinanciación de aproximadamente mil millones de pesos adicionales pues para ser invertidos directamente en el programa. Bueno, muy bien a Oscar Villanueva, Secretario de Educación del municipio de Florencia, gracias por atendernos, de esta forma entonces en la capital de la República se socializará como ha sido la implementación de esta estrategia del programa de alimentación escolar en la capital de Caquetá y también será la petición de más recursos para fortalecerlo. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional Noticias y Opinión.